Hola que tal amigos como están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a Sweet Cracks en esta ocasión les vengo a traer un unboxing de un Echo Dot quinta generación ahorita les enseño exactamente que Echo Dot es pero quiero traerles el unboxing de este Echo Dot quinta generación que compre para aquí para mi canal realmente lo compre para estar relajados haciendo videos mientras escucho música es la primera vez que uso un producto Alexa o sea un producto inteligente con Alexa que pues la tercera generación era la que yo me quería comprar la que es redonda cilíndrica pero terminé comprándome la Echo Dot de quinta generación de una vez a ver vamos a destaparlo mientras les platico miren está completamente sellada no se ha abierto para nada el paquete me acaba de llegar ahorita y pues aproveché para hacer el unboxing este a ver déjame ver ah si se destapa el Echo Dot que me compre es el de quinta generación pero el que no tiene reloj el más baratito y baratito por decirlo porque vale 1200 y 1300 y el Echo Dot de reloj que pues para nada me sirve el reloj este me costó costaría 1500 entonces no es mucho la diferencia como 200 pesos bueno nos despedimos de este paquetito y como vemos aquí tenemos el Echo Dot quinta generación lo pedí en color negro porque pues yo me ensucio mucho entonces dije mejor me compro el Echo Dot quinta generación pero el negro que me encantaba el color blanquito miren que bonito se ve ya teniéndolo en la mano y esto lo digo porque muchas veces no sé si a ustedes les pasa que a lo único que se sientan a la computadora es a poner música prender la bocina poner música y pues esas cosas quedaron en el pasado ya eso ya llega a prender la computadora prender la bocina ponerle en línea y todo eso para andar buscando la canción que flojera porque pues si uno va a trabajar lo único que quiere es ya escuchar la canción si uno va a ser pues del baño lo único que quiere escuchar es la canción entonces con esto con este producto Alexa pues nada más uno le dice Alexa ponme esta canción y te la pone o sea así de fácil o también si estás en directo tú si te dedicas a hacer directos pues nada más le dices Alexa qué canción quieres que te pongan y si no te acuerdas de la canción pues en directo también muchos te dicen oye ponme la canción tal y pues ya te dicen el nombre de la canción bueno sin tanto spam vamos a destaparlo miren como ven está totalmente selladito se ve muy bonito eh se ve se siente pesadito se siente pesadito el artículo así es que vamos a destaparlo a ver qué tal ok destapado que ya cambiamos el cuchillo mamalón del canal ahora ya tenemos un exacto que extraño el cuchillote ese que grandote que ni cortaba no cortaba nada de lo que quería cortar pero cuando uno se quería cortar las manos era re bueno para cortarte las manos bueno como podemos ver aquí en la caja en primera mano nos sale esto que dice Alexa que me imagino que es la indicación descarga Alexa el número uno y conecta Alexa es todo lo que tienes que hacer yo no lo sé usar a ver esto no es una review no sé eh si se puede usar con con Spotify no lo sé no lo sé yo me dedico a esto pero pues es la primera vez que yo tengo una Alexa entonces yo te voy a traer una review completa de esto ahorita son el unboxing las primeras impresiones del aparato y aparte también noté que el aparatito este y lo quiero probar este del Echo Dot quinta generación por si me convence el sonido porque dicen que trae una bocina de alta calidad que es una bocina muy buena que inclusive tú le subes y no se distorsiona nada es ese tipo de calidad de bocina que yo quiero si esto me convence para el lugar donde lo voy a poner que es mi oficina voy a hacer la inversión del Alexa del Echo Studio que es ya una bocinota grandota pero que ese ya te abarca lo que es comedor, cocina y se escucha muy bien pero todo depende de este artículo bueno seguimos con el unboxing y obviamente les traería aquí en el canal a ver aquí nos trae el cargador que es de cientos de 15 watts ok como podemos ver ahí es de 15 watts el cargador y pues nada más trae el logotipo de Alexa ok blanquito bonito lo hubieran hecho negro bueno está muy bonito blanco pero este hubiera combinado más con el Alexa blanco no? digo con el Echo Dot blanco bueno está bonito el cable es grueso no es delgado se veía delgado en los en los unboxing que he visto se veía delgado realmente no si es grueso trae una liguita miren trae su liguita me encanta esto que traiga liga y no de ese que nada más le tienes que hacer vuelta ese no me gusta mira trae su liguita elegante que esta la voy a dejar aquí para utilizarla en el canal y como podemos ver es más o menos como de un metro y medio no creo si como de metro y medio es bastante largo el cablecito no es como los de los cargadores que es como de un metro este si es como de metro y medio diría que metro y medio dos metros la neta no pero si es como metro y medio este y trae miren trae la conexión así que es de de este tipo de chuponcito bueno es el cargador lo dejamos aquí a un lado vemos que trae obviamente los manuales claro que los vamos a leer porque no tengo no la neta no los voy a leer voy a ver los reviews o como se utiliza este como se utiliza en youtube claro voy a ver tutoriales en youtube y gracias si tu estas viendo este tutorial aquí en youtube se te agradece trae dos guías bonjour en tres idiomas que creo que es inglés español y si mi francés no me falla en francés bueno vemos que más trae me gusta mucho que te ponen aquí que sencillo es descarga la aplicación Alexa y conéctalo a ver vamos a ver ponemos esto así uff aquí está el artículo amigos a ver antes de irnos aquí ya no hay nada en la caja aquí está plastificoso está como plastificado aquí abajo de la caja no sé que importa eso pero miren se siente como que le echan un plastiquito como pero no es cinta es como tipo resistol no sé para que sea si para protección no lo sé pero es absolutamente todo lo que incluye en la caja entonces la vamos a dejar a ver la vamos a atorar aquí y la vamos a dejar aquí para que tú la puedas ver de fondo y aquí tenemos la bocinita amigos la verdad no sé por qué venga sucia no sé por qué venga sucia no tiene por qué venir sucia miren pero parece que es del cartón si está pesado las primeras impresiones es si es pesado si es pesado es sólido no se siente bofo inclusive tengo una bocina que está así de alta comparando en tamaño está así de alta y este está menos pesado que esto o sea si está pesado y eso me agrada bastante porque pienso que va a venir muy buena calidad de sonido la verdad no sé qué tanto sonido de esto ahorita lo vamos a conectar no se preocupen vamos a hacer las primeras impresiones miren qué bonito trae el logotipo aquí abajo de Alexa yo la siento como usada la bocina no sé por qué y aquí trae el número de modelo modelo no sé qué tanto trae letritas muy bonitas aquí alrededor me imagino de qué modelo Amazon Service y no sé qué tanto el número de serie número de modelo y todas esas cosas y el logotipo de Amazon miren qué bonito se ve también vemos que en la parte de atrás está la conexión que dicen que las versiones anteriores traían conexión de track de jack 3.5 no sé para qué quieren conexión de jack si con bluetooth y hacerlo el chiste es hacerlo completamente independiente completamente que lo dejes y nada de andarle conectando y que conectarle no pues es por medio de bluetooth o sea ya pues darle un paso al futuro no de que pues ya todo todo inteligente miren viene súper cochino no sé por qué venga tan cochino los voy a regresar por cochinos yo estoy cochino y lo voy a ensuciar pero pues no me tuve por qué haber llegado cochino pues ya así de sencillo me está diciendo que descargue la bocina y a ver voy a hacer un pequeño corto para cambiarme para agarrar mi celular y ahorita continuamos ok aguántenme bueno ya hicimos el cambio de cámara y es que quería agarrar el celular porque pues tengo que hacer el emparejamiento a ver vamos a hacerlo junto con ustedes dice que el app store o play store déjenme subirle el brillo para que ustedes me vean bien tengo que descargar la aplicación que dice alexa a ver alexa creo que decía alexa a ver si alexa ok aquí está amazon alexa creo que es ese ah si amazon alexa perfecto obtener aquí dice amazon alexa y aquí lo vamos a descargar ok ahí va a empezar a instalar y está descargando alexa ok lo pongo así boca arriba para que tú veas todo el proceso ahora le ponemos a abrir bueno yo en este caso me voy a salir me voy a meter directamente de acá ahora también dice que conecte esto a ver dice quiere acceder a bluetooth le ponemos ok mientras vamos conectando esto aquí lo conectamos y ahorita que nos pida lo vamos a conectar ok voy a pasar la caja para acá de este lado nos dice que iniciemos sesión claro que tengo cuenta voy a iniciar sesión aguantame tantito una disculpa ahí hubo otro corte porque me no podía entrar a mi cuenta de amazon pero ya estamos en la cuenta dice te hago la bienvenida alexa aceptar y continuar empecemos por lo más importante alexa se diseñó para proteger tu privacidad encontrarás más información en no sé dónde y no sé por qué quieres configurar tú un dispositivo sí no sé si ya lo conecto activar el bluetooth vamos a activar el bluetooth ah buscando dispositivo entonces vamos a conectar el dispositivo recuerden que yo soy nuevecito en esto la neta yo nunca había usado una de estas así es que lo estamos haciendo junto con ustedes qué dispositivo quieres configurar oh ya aprendió ya aprendió eco dot es este tu eco está conectado y muestra una luz anaranjada cuando tu eco está enchufado a la luz se volverá anaranjada después de aproximadamente un minuto sí me pongo que sí sincronizar tú vamos a empezar instala la app de alexa y sigue las instrucciones bonjour votre aparel es prêt pour la configuración sí seleccion descargí la aplicación alexa y suive les instrucciones ok ok no manches se escucha bien potente ok dice selecciona tu amazon eco cuando la luz de tu dispositivo eco cambia la luz azul o color anaranjado está en modo configurar el dispositivo no aparece en la lista eco dot ok aquí sale buscando wifi ay está precioso no me acaba de sorprender lo recio que se escuchó como habló se escucha más recio que la mendiga bocinota que tengo ok ya le pusimos conectar se supone que ahí está conectando a la red wifi vamos a ver qué sucede qué sucede uuuh ya se puso azul tu eco dot ahora el eco está listo le ponemos continuar opciones del dispositivo me dice información que debes saber tienes cuatro botones acción subir bajar volumen y desactivar micro subir bajar volumen subir bajar desactivar volumen y desactivar a ver acción me imagino acción subir bajar y desactivar micrófono para posponer una alarma presiona dos veces la parte superior esto solo funciona si el micro no está silenciado le hacemos así ok ah no es así y así ok ah para pausar es una y para pausar es otra ok para pausar o reanudar la música presione una vez la parte superior continuar en español obviamente continuar en qué habitación estás usando tu eco dot oficina continuar alexa pon música alexa apaga la luz alexa añade leche a mi lista de compras ok la verdad no sé si le tenía que hablar a la bocina o al celular así es que lo hice los dos juntos el ID se creó correctamente le ponemos continuar tu perfil está listo configurar las opciones más importantes para ti configurar mis funcionalidades acceso a contact si permitir el acceso ok quiere ok todo listo alexa está lista para ayudar a tu familia listo qué te interesa ver productividad música empezar a usar alexa tu eco dot está listo a continuación alexa te guiará para ver algunas de las cosas que puedes hacer ok vamos a ver hola es un placer conocerte vamos a empezar con cuatro sugerencias puedes decir para en cualquier momento empecemos para hablar conmigo simplemente di mi nombre y hazme una pregunta prueba a decir alexa cómo está el clima alexa cómo está el clima es 70 grados fahrenheit con intervalos nubosos vamos a probar algo nuevo puedo ayudarte a crear y administrar una lista para el supermercado y que no olvides nada prueba a decir alexa agrega leche a la lista de compras alexa agrega leche a la lista de compras de acuerdo agregué leche a tu lista de compras aquí tienes otra sugerencia cuando se te acumulen las tareas pídeme que agregue un recordatorio cancelaré este recordatorio por el momento pero puedes probar a decir alexa recuérdame llamar a mamá a las 6 de la tarde alexa acuérdame llamar a mamá a las 6 de la tarde muy bien aquí tienes una vista previa del recordatorio te recordaré llamar a mamá voy a cancelar el recordatorio por el momento ok aquí tienes algo nuevo para ti puedo ayudarte con la ortografía y con definiciones prueba a decir alexa ¿cómo se deletrea vecino? alexa ¿cómo se deletrea vecino? vecino se deletrea v e c i n o puedes hacer preguntas sobre actividades cotidianas en cualquier momento te ayudaré con mucho gusto llegó el momento de explorar revisa la app de alexa para descubrir más sugerencias sobre lo que alexa puede hacer gracias por hablar conmigo ok ok muy bien entonces ¿qué? ¿aquí qué se hace? vincular servicio de música alexa ¿cómo contrato el servicio de Amazon Music? para suscribirte asegúrate de tener una dirección de envío de México y una tarjeta de crédito válida asociadas a tu cuenta de Amazon después solo di alexa suscríbeme a Amazon Music y pues bueno amigos aquí terminamos el unboxing como podemos ver así se ve de color así se ve el color en la parte de abajo de Alexa que ilumina la mesa de hecho voy a apagar la luz en este instante para que vean qué bonito se ve el color que sale en la parte pues en la parte inferior de el dispositivo ha salido de color naranja en esta ocasión en esta ocasión está de color amarillo se pone color verde me imagino que si lo ponemos aquí ok bloqueamos el micrófono y se pone de color rojo no nos escucha Alexa así ya no se escucha y etcétera etcétera esta versión viene sin reloj así es que no hay nada en la pantalla absolutamente nada y pues no me preocupa porque en realidad pues no ocupo el reloj entonces ahorita voy a asociar el voy a asociar el Amazon Music lo voy a comprar ahorita te voy a hacer una prueba pero voy a cortar para configurar todo y hacemos una prueba de sonido ok amigos pues ya tengo aquí el dispositivo Alexa conectado y este ya lo tengo configurado y listo para que escuches una canción y escuches los niveles de volumen ya activé en la parte de atrás del micrófono y me va a estar escuchando a mí para que veas qué tal se escucha la calidad del sonido y el volumen voy a poner una canción sin copyright así es que empezamos ok ahí vamos a poner la canción sin copyright y vamos a empezar con volumen 3 ok Alexa volumen 3 recuerden que tiene un rango del 0 del 1 al 10 como máximo voy a ir subiendo poco a poco Alexa volumen 4 Alexa volumen 5 aquí quiero aclarar que por default y de fábrica te trae el nivel número 6 este nivel es el que te trae de fábrica y el que te recomienda Echo Dot que tú subas tu dispositivo yo en lo particular lo que he estado usando te recomiendo que lo subas al 7 máximo y al 8 ya es a usar porque se puede distorsionar el sonido seguimos escuchando el nivel 6 Alexa volumen 10 ese es el máximo volumen Alexa volumen 3 Alexa volumen 2 bueno amigos y como ustedes pudieron ver esos son los niveles de volumen que trae y la verdad ahorita que lo subí al nivel 10 no se distorsionó para nada ya sea que lo sepas ecualizar bien pero en este momento el nivel 10 no se no se saturó no se no se distorsionó el sonido así es que pues esos son los niveles de volumen que te traigo como prueba no lo sigo haciendo porque la verdad lo estoy haciendo temprano y la gente está dormida pero recuerda que te voy a traer una review muy pronto y un que opino de este artículo si te conviene o no te conviene eso sería todo con el video del día de hoy si más por el momento me despido recuerda yo soy Sweet nos vemos para la próxima bye